Las empresas para competir en el mercado con resultados favorables deben contar con talentos humanos y motivados comprometidos también. El plan de comunicación interna es esencial a fin de establecer las directrices que logran un clima laboral idóneo y por ende trabajar en equipo para la consecución de objetivos. Beatriz Chan, especialista en comunicación y relaciones públicas, nos acompaña hoy para abordar el tema de comunicación interna corporativa que es muy importante y está muy en boda. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué ahora las compañías trabajan, digamos, con mayor énfasis en este tema de la comunicación interna? Bueno, la comunicación interna ya pasó de ser la niña fea en la comunicación corporativa de las empresas. Es muy importante ahora los gerentes, las autoridades máximas, se han dado cuenta que el punto débil de una organización es la comunicación, el público interno, y ese público interno es los empleados. Ahora ya es un público activo, ya pasó a ser un pasivo y se dieron cuenta que lo importante de la comunicación interna es el clima laboral del público interno, que son los empleados. Ahora este público interno es el que mayor contacto tiene con su público externo, es como ahora ya no es importante los clientes, también ahora es importante ¿quién? Mi público interno. Entonces, ahora ya pasamos a ser emisores, ahora que somos facilitadores de la comunicación, somos los que fluye, los que nos trabajamos para fluir los mensajes comunicacionales de una institución. ¿Cómo lograr un sentido de pertenencia entre los talentos humanos? El sentido de pertenencia siempre es cuando se mide un perfil, se hace una medición de perfil de los empleados, ¿y qué hacemos? Tenemos que dar a conocer la cultura organizacional de una empresa. Entonces, dentro de esa cultura organizacional que está, está la historia, los valores, la identidad, está la imagen de la institución. Entonces, y con ellos trabajar para tener un sentido de pertenencia, de que tú tienes que ponerte la camiseta en la institución. ¿Qué aspectos debe incluir un plan de comunicación interna? Formar grupos, los grupos primarios, mesas de trabajo, formar equipos, estímulos de las conversaciones que se debe tener, crear una cultura de 2.0 a través de las redes sociales. Tenemos también gestionar, siempre para mí es importante gestionar los grupos primarios, líderes, formar líderes en cada departamento para poder tener, para poder fluir la comunicación interna. ¿Qué existe, qué ocurre cuando no existe, esa es la pregunta, en las empresas una planificación en esa área? Mira, ahí existe un... Cuando sigue siendo la niña fea, como usted lo dice. La niña fea, existe un vacío, existe una distancia, no es completo, no hay una buena entonces identidad, no hay una buena imagen en la comunicación. Entonces, todo tiene que ver un plan estratégico, todo tenemos que tener. Como tenemos un plan estratégico de crisis, tenemos un plan estratégico de la comunicación interna, tenemos que tener un plan estratégico de comunicación externa. Para todo tenemos que planificar, trabajar en equipo, en orden. ¿Y cuál es el rol de un líder dentro de la organización, que es importante también? Claro, planificar. El diálogo tiene que ser un gran comunicador, el líder. Entonces, trabajar en grupo. ¿Y qué papel juegan de pronto las redes sociales ahora? Es importantísimo. ¿Están muy en boga en este ambiente interno? Es muy importante, es muy importante la comunicación interna. Solamente se trabajaba todo con la comunicación externa. Los presupuestos, todo era para la comunicación externa. Todo era. Lo más bonito era mostrar hacia afuera. Pero lo más interesante es cuidándose del trabajo, del equipo, del clima laboral. Porque tú puedes decir, a ver, me pueden pagar muy bien, pero si tú ves que el clima laboral adentro no te identificas con ella. Entonces, mucha gente, ¿qué es lo que dice? No te pones la camiseta. Trabajo por trabajar. Me pagan porque me están pagando. Pero eso es lo más importante, es trabajar en equipo, trabajar junto con ese público interno, que es lo más valioso. ¿Y en cuanto a las redes sociales, como le mencionaba? Las redes sociales es importante porque de eso vamos a trabajar en equipo. Trabajamos, que es con la máxima tecnología. Se crea un departamento del manejo de lo que tiene que ver con las redes sociales. Entonces, se contesta, se trabaja, se gestiona más rápido la comunicación. Yo le quiero agradecer por habernos acompañado y por esos consejos tan importantes a propósito de la comunicación interna. A mí ustedes le videntes a tomar nota, a tomarlos en cuenta. Y ahora quiero invitarlos a visitar nuestra página web. Ustedes podrán compartir nuestras notas a través del Facebook y YouTube. Se las recuerdo, nuestra página es www.telerama.es Ahora está totalmente renovada, así que visítenla. Además, también pueden seguirnos en Twitter, en arrobaemboga.es